¡Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainvisage! ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para caíz y no más Así que, ¡vamos al lío! La UGA3 para caíz, el cañón ampliado, un puñuelo en ángulo para apuntar Eh, perdón, para recargar más rápido, ya que este arma no tiene apenas retroceso Y láser para apuntar más rápido, ¿vale? Como ya sabéis, metemos el cañón ampliado para un extra de daño No tenemos miras largas, así que, pues, uno a 1.0, ¿vale? Igualmente, yo le suelo poner la escopeta, ¿por qué? Porque tenemos las miras largas, igualmente le ponemos silenciador, en puñuelo vertical y láser De secundarias, lo típico, láser y láser, no hay mucho más que decir sobre ello ¿Vale? Y por supuesto, caíz con C4 siempre, ¿vale? Vamos a ir a ver a su compañera en ataque llamada Nomad Aparece Teguachina, ahí la tenemos, grande titán El AK-74, magnificada a Reductor de Fogonazo y láser No puedo ponerle mucho más, por gracia, ¿vale? La RX, magnificada a Compensador, Empuñadora Vertical y Láser Es el que el láser es el meta de este año 9 de momento, ¿vale? Le metemos el láser y le metemos el silenciador y el láser Y dispositivos, me gustan, ya sabéis, más las cegadoras que otra cosa ¿Vale? Me gustan más las cegadoras que un tonto un lápiz, ¿vale? Lo siento mucho, pero bueno Mi gente, accesorios listos para estos dos personajes Ya sabéis que hago los vídeos así de rápidos y concisos Literalmente para que la gente entre a buscarlo y en el momento que... Accesorios y Ana, pumba, lo pongan, le aparezca, minuto de vídeo, listo, carixto, mi gente Sin más, like arriba y le damos a siguiente vídeo con más y mejor, ¿vale? ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo